Estos que parezco invisible, y solo yo en todo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor Cerca de ti, irresistible, una actuación poco creíble Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una vez, yo te veo pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Hablemos de una vez, siempre cerca tuyo estaré Aunque no me verás, mírame No importa esta vez, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti No importa esta vez, voy por ti, voy por ti No importa esta vez, voy por ti